antes de comenzar el vídeo te quiero decir que si quieres apoyarme y formar parte del canal ya puedes hacerlo en la pestaña de unirse si te unes podrás disfrutar de muchos beneficios como tener tu propia iso hacer crecer tu canal entre otras cosas la textura de goku super saiyajin y super saiyajin blue son de esta página el resto las modifique yo basándome en las suyas les pido que le den mucho apoyo y likes ya que su trabajo es verdaderamente increíble ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!